Santa Bárbara bendita Y con emoción se incluyente tu imagen bonita ¡Que viva el canto! ¡Que viva el canto! ¡Que viva el canto! ¡Que viva el canto, que viva el canto señores! Con voluntad infinita al granco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo No se ríes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señor Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Virgen venerada y pura, santa bárbara bendita Virgen venerada y pura, santa bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Con alegría y tortura, quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina Junto a tu boca divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, sueño ¡Viva Chango! ¡Viva Chango, chiquitín! ¡Viva Chango! ¡Ahora Cuba! ¡Sí, señor! ¡Canto Alegre, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!